El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres nos vamos a movilizar junto a otras organizaciones para conmemorar este aniversario que nos trae muy presente los casos de femicidios que tenemos en nuestro país y la necesidad de erradicar la violencia machista en forma definitiva. Nos parece que es importante avanzar con la Ley de Educación Sexual Integral que es una herramienta muy valiosa para erradicar estos estereotipos culturales que hacen al varón como una persona agresiva, asentada sobre la violencia desde la más temprana edad. Entonces, nosotros decimos que la violencia machista se aborda con la tarea de prevención, con la Ley de Educación Sexual Integral, con la Ley Micaela, en los organismos del Estado. Nos parece que son todas herramientas que necesitamos que se implementen por parte de las distintas instituciones para poder ir avanzando hacia menos violencia en nuestra sociedad. A ver, y para seguir analizando este tema en este Día Internacional en contra de la Violencia contra la Mujer estamos junto a Julia Colón. ¿Qué tal, Julita? Muy buen día. Hola, Silvia. Muy buenos días. Bueno, nos acompañan una gran cantidad de fotografías que hacen referencia a las hermanas Mirabal. Sí, así es. Bueno, porque hoy es el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer. ¿Por qué? Porque un 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, aparecían muertas las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo. Minerva, Patria y María Teresa son las hermanas conocidas después como las hermanas Mariposa, que se convirtieron, ¿no? Hermanas que fueron también activistas, militantes, y que se convirtieron con los años en, bueno, un símbolo internacional de la lucha contra la violencia de género. Entonces, un día como hoy, bueno, tiene que ver con generar conciencia y con instar también a los gobiernos a generar y a producir políticas públicas en este sentido. En nuestro país, en el año 2009, se sancionó una ley integral para prevenir y para erradicar de manera integral la violencia de género. Se trata de la ley 26.485, que habla, obviamente, de lo que es la violencia física, que es probablemente la que a todos y a todas se nos viene primero a la cabeza, pero también hace visible y pone sobre la mesa otro tipo de violencias que muchas veces quedan invisibilizadas, pero que suceden a diario. Julita, mira, los tipos de violencia a los que haces referencia, ¿no? En ese cuadro. Sí, bueno, la física, obviamente, la que genera daños en los cuerpos. La sexual, aquella que vulnera la decisión de las mujeres. No necesariamente tiene que haber acceso carnal para hablar de violencia sexual. Algo que se puso en discusión en los últimos años muy interesante, sobre todo se visibilizó la violencia sexual dentro de las parejas. La violencia psicológica, bueno, aquella que denigra, ¿no? Que disminuye el autoestima. Tenemos también la violencia económica y la violencia patrimonial muchas veces muy invisibilizada. Bueno, la limitación de los bienes por cuestiones de género. Cobrar menos que un varón por la misma tarea también es violencia económica. La dominación, ¿no? A través del dinero y a través de la plata. Y por último, la violencia simbólica. Esa que se refuerza, que refuerza los estereotipos, que refuerza la discriminación y la desigualdad. La violencia política está dentro de la violencia simbólica, pero también... Cuánta responsabilidad los medios de comunicación tenemos, ¿no? En este tipo de violencia. Muchísima. Sí, sí, y de manera cotidiana. Pero también hay algunas cuestiones que parecieran banales, como por ejemplo, los chistes, ¿no? Muchas veces los chistes pasan como algo... No sé, todos escuchamos en algún momento a alguien decir, uy, bueno, ya no se puede hacer chistes sobre nada. Bueno, lo cierto es que los chistes que en contenido machista, de alguna manera, refuerzan la desigualdad, refuerzan la discriminación. Así que un día como hoy es interesante también para poder pensar esas prácticas que muchas veces todos y todas realizamos y reproducimos sin darnos cuenta, porque bueno, porque las tenemos incorporadas. Julita, muchísimas gracias. De nada.